Esta es la sede de la Universidad de Bolonia, la primera universidad del mundo. Aquí, en el 1088, se fundó una universidad. Este edificio no es de ese minuto, porque la universidad se define medievalmente y desde su origen como asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad. Por lo tanto, no necesitaban edificios. Los maestros deambulaban en la tradición de los maestros liberales que venía antes del concepto de esta universidad, universidad que reúne todo el saber en la verdad que es Dios. Y por lo tanto, los maestros iban de un lugar a otro, los discípulos los seguían. Había disputatio, había discusión, pero la verdad estaba segura. Dios era lo más importante. Luego estaba el hombre y finalmente el mundo. Y por lo tanto, todo, el hombre entero, en su fe y su razón, es decir, Dios era racional, Dios era el lobo y la razón humana podía también llegar a Dios. Estas instituciones, que tienen casi mil años, existen desde y con Occidente. Los colegios se inventaron ayer. Los colegios no tienen 200 años. Me refiero a los colegios, lo que nosotros hoy día requerimos para entrar a la universidad. Muchos me dirán, ¿cómo? La gente iba a la universidad y no iba al colegio. Nadie necesitaba cuarto medio para ir a la universidad. Simplemente era la lógica del saber. No es que la gente no se educara, la gente se autoeducaba. Hoy día tenemos demasiado sistema, demasiado currículum, demasiado colegio y poco autoeducación. Y la verdad es que hay que volver al origen. Este es el origen. Este es el edificio que se estableció cuando se establece un edificio. Cuando el papado quiere controlar las universidades. Las universidades eran asociaciones libres. La libertad era esencial. Pero en el momento en que la reforma se produce es necesario controlar. Y por lo tanto el edificio de la Universidad de Bolonia, y este es el más antiguo, se produce ahí. Por eso vemos que esto no es medieval, sino más bien llamaríamos renacentista. Pero esta es la sede de la primera universidad. Y por eso hoy las universidades europeas, bajo la Unión Europea, se amparan bajo el acuerdo de Bolonia. Porque Bolonia es la madre, la madre de todas las universidades. Será Bolonia, será París, luego Oxford, y luego toda Europa se llenará de universidades. Pero las universidades son una institución occidental. En Rusia no hay universidades. No hay universidades ahí. Habrá universidades después, cuando Pedro el Grande, sabiendo que no es Europa, quiere ser Europa. Y para ser Europa hay que tener universidad. Para ser Occidente hay que tener universidad. Hoy hay universidades hasta en China. Y eso es la globalización. Las universidades también se exportaron. Gracias.